¿Cuánto levantan conmigo la mano? ¿Cuánto levantan conmigo la mano? Así que ese es el mensaje, el mensaje de la salvación, pero también los primeros discípulos, los primeros apóstoles recordaban que tenían un arma poderosa, la sangre de Yeshua. Esa arma que todos los creyentes tenemos que aprender a usar en todo momento, en todas circunstancias que pasemos por nuestra vida. Yo estaba recordando antes cuando yo fui a la mili, aquí los que están más mayores, algunos fueron a la mili, a ver, aquí, Miguel, ahí, por ahí, si yo sepa, alguno más, por ahí. Sí, muy bien. ¿Recordáis cuando pusieron en vuestras manos un cedme? Un fusil, ¿verdad? Y decían, ¿qué es esto? En la vida he tocado yo un arma, esto, y tenían que enseñarte cómo funcionaba y cómo la desmontaba y la montabas y ponías la bala, ¿verdad? Y con todo el cariño, nosotros tenemos un arma que es más poderosa. El arma más poderosa que una bomba atómica es la sangre de Yeshua, que tiene poder para desbaratar todos los planes del maligno. Amén. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Recordáis, importante entender que cuando ya el Señor hizo el diseño del tabernáculo y del templo, cuando diseñó el altar, cuando se ofrecían las primeras ofrendas en aquella temporada, siempre los sacerdotes miraban hacia la zona donde, posteriormente, Yeshua iba a entregar su vida como un sacrificio vivo, aquella sangre que fue derramada hasta en siete ocasiones en todo el proceso de la crucifixión, la muerte y crucifixión, decimos ocho, porque incluimos también la de la circuncisión, pero nos estamos enfocando ahora mayormente en todo el proceso, desde el Getsemaní hasta que le traspasan la lanza al costado con Yeshua. ¿Sí? Siguiente. Ahí vimos cómo la dirección norte, el altar, veíamos cómo el sacerdote, veis, estaba ministrando al Señor con sacrificios, justo, igual como haría Yeshua. ¿Conocéis eso de los tipos y antitipos? Es todo lo que en el Antiguo Testamento o en el Tanaj estaba escrito, todo eso estaba hablando proféticamente de lo que luego se cumpliría a través de Yeshua. Eso es lo que estaba pasando cuando los sacerdotes del orden levítico-arónico estaban ofreciendo esos sacrificios, estaban ya profetizando lo que iba a hacer Yeshua. ¿Amén? Siguiente. Ahí vemos y recordamos también cómo en Yom Kippur vimos esa unión, cómo el Yeshua unió Pesach con Yom Kippur. ¿Sí? Y vimos cómo en Yom Kippur el sumo sacerdote entraba una vez al año y él ofrecía esa sangre de un becerro y lo hacía hasta por siete ocasiones. Así que ahí vemos claramente cómo Yeshua también por siete ocasiones iba a derramar su sangre y ahí vimos el tipo y el antitipo, vimos la figura profética. ¿Sí? Y luego lo vimos también como explicando que primero el sacerdote una vez derramaba sangre hacia arriba, estaba hablándonos de la primera vez que derramó sangre Yeshua, que fue en su circuncisión, y cómo eso estaba conectando con el tabernáculo celestial, estaba hablándonos de cómo el Señor iba a hacer ese traspaso de lo que es la señal de pacto, no es el pacto sino señal de pacto que era la circuncisión de la carne traspasándolo a la circuncisión del corazón, que es cuando se abriría en el pacto que haría Yeshua con su pueblo Israel. Y luego en el siguiente vemos cómo inmediatamente hacía siete veces derramamiento de sangre sobre el propiciatorio del arca. Muy bien, estábamos recordando la semana pasada incluso cómo el sumo sacerdote Logosale ofrece siete veces también en el altar del lugar santo y siete veces más en el lugar del altar que estaba afuera. ¿Recordáis que había dos altares en el tabernáculo y en el templo? Y una vez hecho eso, vimos cómo todo esto conectaba incluso con la primera muerte que hubo en la historia en la tierra, que fue la muerte de Abel, que cuando él muere dice que la tierra abre su boca, y literalmente ahí entendemos que aunque no se usa la palabra terremoto, hubo un terremoto que abrió la tierra y tragó la sangre de Abel, y esa sangre que dice que clamaba. Pero luego dice que la sangre de Yeshua habla mejor de Abel, ¿por qué? Porque también se abre por medio de un terremoto la tierra cuando muere Yeshua, y la sangre de Yeshua que estaba todo el charco debajo de la cruz, se abre y empieza a bajar por aquella tierra para contrarrestar el efecto de la sangre de Abel por el pecado que había del primer Adán en el ser humano, con lo cual nosotros ahí recibimos esa salvación eterna. ¿Amén? Así que son siete los derramamientos, os los nombro y luego vamos a ir uno por uno. Bueno, la semana pasada hicimos el primero, que era, a ver, ¿alguien se acuerda de que estuvimos la semana pasada hablando? El primer derramamiento de sangre, ¿dónde fue? El sudor, yo sé, como gotas de sangre, exactamente ahí en el Getsemaní. Ese fue el primero, y ese fue el derramamiento de la fidelidad. Fue hecho para que tú y yo seamos habilitados para serle fieles al Señor. Porque muchas veces en nuestras puertas queremos serle fieles al Señor, pero de momento sale alguna circunstancia en nuestra vida que hace que fracasemos en esa fidelidad. Y le fallamos al Señor, y nos sentimos fatal, ¿verdad? Pero la sangre de Yeshua fue derramada, como hemos dicho antes, en diferentes áreas para situaciones diferentes y para cubrir toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias, y podamos tener lo que se llama una vida victoriosa en Yeshua. Por eso Pablo decía, gracia le doy al Señor que Él nos lleva siempre, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, a través de Yeshua el Mesías. Amén. Así que ese fue el primer derramamiento de sangre. Hoy hablaremos del segundo y el tercero. El segundo fue cuando al Señor lo azotaron con el látigo. ¿Recordáis? Su espalda fue llagada completamente por causa de esos latigazos. Y vamos a ver un detalle muy interesante luego. Ahí nos habla de la redención completa. Y luego veremos lo que es la palabra redención también. El tercer derramamiento es la corona de espinas cuando se la pusieron ahí en su cabeza. Eso nos suena, ¿verdad? A todos. Eso es el símbolo de la conquista sobre la maldición del pecado que obtuvo Adán cuando fue echado del Edén. Y luego tenemos el cuarto, que es cuando su rostro fue golpeado brutalmente a golpes, y además dice que le arrancaron la barba. Quizá te suene más esa expresión, le besaron la barba a la reina Valera. ¿Verdad os suena? Ahí es cuando el Señor ganó para nosotros sanidad, para nuestra identidad personal como seres humanos, y no solamente como creyentes. El quinto derramamiento es cuando sus manos fueron clavadas allí en el madero. El sexto derramamiento es cuando sus pies fueron también clavados en el madero, fueron inmovilizados para que los nuestros sean libres y podamos andar en sus propósitos. Y luego tenemos el séptimo derramamiento, el último ya que hizo el Señor Yeshua, que fue cuando el soldado romano con la lanza que hizo le traspasó el costado, ¿sí? Y con eso lo que hizo el Señor fue que derramó toda la sangre, yo creo que ya no le quedaba mucha, ya había derramado mucha, le quedaba poquita, pero la poquita que quedaba la derramó toda y dice que al final ya salió agua incluso, porque o sea, se vació por completo el Señor por nosotros. Cuán gran amor el del Señor, eso es darse realmente por completo, se vació de todo aquello que había en su interior para que ahora nosotros tengamos vida, tengamos vida en abundancia, ¿verdad? Así que estábamos repasando la semana pasada, si puedes ir adelantando un poquito, un poquito más, 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 ¿vale? Ahí, 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 quedamos ahí, ¿vale? La semana pasada estábamos hablando de esto, del primer derramamiento que fue en su frente cuando él sudó como grande, gotas de sangre, sí, y recordamos que ahí es donde inició realmente ese proceso de redención, ese proceso de salvación para Israel, porque realmente el Señor lo que quería era rescatar a ese pueblo que estaba perdido en sus delitos y pecados, que era Israel, ¿amén? Así que ahí comenzó nuestro proceso, en un huerto, en el huerto de Gesemanei, igual que comenzó en un huerto, en el del Edén, el proceso de maldición por caer del pecado, ahora comenzaba el proceso de redención con ese primer derramamiento de sangre. Y vemos que había, básicamente, dos propósitos por los cuales el Señor derramó esas gotas con sudor de sangre. Lo primero fue para sanarnos a nosotros del espíritu de traición. Y decíamos la semana pasada, ¿cuánto ha sido traicionado alguna vez en su vida? Creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Pero nosotros también hemos traicionado a otros. Y el que esté libre, que me tire la piedra, ¿verdad? Y a la semana pasada, pero es que todos. Entonces tenemos que ser liberados, porque eso es un espíritu que se mueve en los aires y fuertemente, además, contra la Iglesia, porque como hemos leído, ha leído Miguel antes, al final de esa porción de Levítico, después de todos esos sacrificios que el Señor le ordena a Aarón que tienen que hacer, dice que al final todo eso es para que se aparezca la gloria del Señor. Y eso es lo que tiene que suceder en la Iglesia, en el pueblo del Señor. Pero si no hay esa unidad en el pueblo del Señor, la gloria no va a aparecer nunca, por muchos estudios bíblicos y oraciones y cosas que hagamos, ¿verdad? Entonces estamos llamados a ser libres de cualquier influencia del enemigo. El segundo propósito fue para liberarnos de toda maldición generacional que fue producida por la desobediencia, la nuestra y la de nuestros antepasados, sí a la palabra del Creador. Y luego, puedes pasar a la siguiente, vimos que hay una aplicación para esta sangre, podemos aplicarla a nuestras vidas, porque lo que estoy hablando no es teoría, esto es para ponerlo en práctica para nuestras vidas. Entonces, nosotros cuando tenemos o caemos bajo ese espíritu de tradición, por causa de algún familiar, algún amigo o alguien, tenemos que aplicar esta sangre. Y también cuando nosotros experimentamos que hay un tipo de maldición generacional que se está moviendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro alrededor, es hora de tomar esta sangre y aplicarla en contra de esas maldiciones generacionales que en algún momento se levantaron en nuestras vidas. ¿Has visto alguna vez, por ejemplo, una familia donde el padre tenía problemas de alcohol, el hijo tenía problemas de alcohol, o de juego, o de drogas, o de sexo, cualquier área, y se va repitiendo generacionalmente? Es momento de tomar esa sangre ahí y empezar a aplicarla como un arma de guerra. Que he dicho al principio, la sangre de Yeshua es un arma de guerra. Para desbaratar los planes del maligno, para romper también maldiciones generacionales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y además esta sangre preciosa, ¿cómo no tiene unos beneficios para nosotros? Y es que cuando nosotros hemos sido traicionados, nuestro corazón está dañado, está lastimado, está limitado también. No puede ejercer todas las funciones de bondad que tenemos nosotros como creados a la imagen del Eterno. Así que nosotros podemos recibir ese corazón perdonador, perdonar al que nos traicionó. ¿Qué hizo Yeshua en la cruz? ¿Vale? Perdónalos porque es que no saben lo que hacen. El que te ha traicionado en algún momento de la vida y te ha hecho daño, o sea, una cosa lo ha hecho, porque no sabía ni lo que estaba haciendo. Lo estaba haciendo con malicia, pero no sabía que eso no se hace, porque la palabra de Dios dice que no se hace. Así que estaba haciéndolo. Pero podemos recibir ese corazón perdonador y por medio de eso podemos ser libres de ataduras, como por ejemplo, tener un espíritu de odio. Hay personas que guardan rencor y cuando guardan el rencor por años, eso acaba convirtiéndose en odio incluso. Así que el Padre ha hecho un diseño perfecto con la sangre de Yeshua para liberar, sanar, restaurar cualquier área de nuestras vidas. ¿Amén? Y otra cosa que podemos recibir como beneficio es tener un corazón donde sí que le vamos a ser fieles y le vamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Porque hay veces que cuando en nuestras propias fuerzas queremos creerle al Señor por sus promesas, pero empezamos a cuestionar al Señor por qué nos pide, a lo mejor, hacer cierto tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué tengo yo que ciesmar, por ejemplo, al Señor? ¿Por qué tengo yo que orar al Señor? ¿Por qué yo tengo que venir a la congregación? Si yo en mi casa ya amo al Señor. Hay muchas cuestiones que podemos hacer. Pero el Señor dice que tenemos que tener una plena obediencia a su palabra. Y nosotros también, por medio de esta sangre derramada como sudor, como gotas de sangre, nosotros podemos ser completamente libres de cualquier maldición generacional. Si tú sabes de un área en tu vida, en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, en alguien, un amigo, alguien que tú conozcas mayormente, que sea creyente, es hora en donde tú puedes empezar a aplicar esa sangre. Porque además, como arma de guerra, la sangre de Yeshua la puedes aplicar en los momentos de intercesión. Tú puedes orar por ti, puedes orar por los demás y puedes interceder. Meterte en el lugar de la persona y empezar a aclamar esa sangre para desbaratar todos los planes del maligno contra esa persona, contra esa maldición generacional. ¿Recordáis el primer Pesach? Una de las claves fue el elemento del primogénito. ¿Y sabes a quién quiere atacar mayormente el enemigo en las familias? A los primogénitos. Así que es hora de tomar la sangre de Yeshua y romper toda maldición familiar sobre los primogénitos para que disfruten de lo que el Eterno creó como su plan, no con lo que Hasatán inventó como su plan también. El enemigo tiene un plan y el Eterno tiene un plan sobre los primogénitos. Pero por medio de la sangre de Yeshua vamos a desbaratar los planes del enemigo para hacer que los primogénitos también vengan a los pies del Señor si es que no los dan ya. ¿Amén? Así que esto es un resumen del primer derramamiento y hoy vamos con el segundo. El segundo derramamiento de la sangre de Yeshua nos habla de su espalda. Cuando fue azotada con aquel látigo y te recuerdo que era un látigo que no era muy agradable era un látigo romano y aquella sangre que brotó de su cuerpo fue una sangre que brotó de su espalda de una espalda que quedó completamente llagada. ¿Alguna vez tú te has hecho así un rasguño así un poquito y dices pero alguna vez quizás te has caído por ejemplo y así contra el suelo y te pegas todo ¿habéis visto los rascones estos que se hacen a veces así? Todo, ¿verdad? Y dices ¡guau! Ahora imagínate el látigo romano. Yo por años pensaba lo que me habían enseñado ¿no? De que a Yeshua le habían dado latigazos 40 menos 1 39 porque la ley judía dice que cuando alguien transgrede a la ley uno de los castigos que se le daba era azotarlo 40 menos 1 39 veces y que eso eran los 39 tipos de enfermedades que pueden venir sobre la persona pero no hemos caído en un detalle ¿quién azotó a Yeshua? ¿los judíos o los romanos? ¿qué látigo azotó la espalda de Yeshua? El látigo romano un látigo especial que tenía como unas 6 o 7 tiras enganchadas al palo donde lo cogía el soldado romano con trocitos de huesos de cordero y con bolitas de plomo que cuando te daban en la espalda el hueso se enganchaba a la piel lo arrancaba del tirón y te empezaba a soñar vivo toda la espalda te quedaba completamente viva pero ¿sabes una cosa? el sistema romano de latigazos no era 39 no era 40 menos 1 iba desde los 50 hasta los 200 latigazos o sea que el señor Yeshua muy posiblemente tuvo más de 40 más de 50 más de 60 latigazos que le dejaron la espalda completamente abierta la carne carne viva ¿sabes lo que es carne viva? por eso dice que el cuerpo fue llagado fíjate Jeremías es un ejemplo muy interesante ahí como un punto de tipología también mostrándonos al señor dice que los príncipes de Israel se airaron contra Jeremías porque Jeremías les profetizaba cosas que no le gustaban y dice que por ese motivo que hicieron le azotaron ¿por qué azotaron a Yeshua? porque él hablaba cosas que no le contaba ni mi hija al pueblo de Israel y sobre todo a los dirigentes ¿verdad? y así que le azotaron pero vamos a la profetía clásica de Isaías 53 4.5 que dice ciertamente llevó él Yeshua a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado eso es la casa de Israel la que está diciendo profetizando ya Isaías este tiene que ser azotado por herido de Dios y por abatido mas él Yeshua herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y dilo fuerte y por su llaga dilo fuerte fuimos nosotros curados curados o sanados amén así que esa es una gran verdad para eso el señor dejó que le dejaran la espalda completamente machacada y triturada para que por su llaga tú fueras curado curada tú fueras sanado sanada y luego vemos en Juan 19 1 dice así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó tengo por aquí una pequeña chuletilla en Mateo 27 26 pasa lo otro pero creo que no lo tengo puesto no no lo tengo puesto vale así sí que lo tengo vale Mateo 26 26 dice entonces le soltó Pilato a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua le entregó para ser crucificado así que hay una cierta controversia con el tema por los dos versículos de Juan y de Mateo porque hay algunos que creen que cuando estaba en la fortaleza Antonia con Pilatos Yeshua ya fue ajotado y que cuando él salió y se fue al lugar de castigo con los soldados romanos lo volvieron a ajotar o sea que su espalda en definitiva si fueron 100 200 50 lo que fuera pero su espalda quedó completamente molida por ti y por mí así que si Yeshua derramó esa sangre que brotó de su cuerpo lo hizo por el látigo romano acuérdate y de dónde sale que sale de Roma te acuerdas de lo que sale de Roma la teología de Renfla todo sale de ahí la religiosidad tantas cosas que han salido de Roma verdad pero el propósito principal de Yeshua para derramar su sangre allí es para darnos plenitud de redención la plenitud de la redención ¿sabes lo que es la redención? cuando alguien te redime es porque lo que hace es conseguir tu libertad para sacarte de la esclavitud pagando un precio y eso es lo que hizo Yeshua él pagó el precio un precio que nadie más podía pagar ¿para qué? para que tú fueras libre de todo espíritu de esclavitud de las tinieblas os haré libres dice conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres amén así que Yeshua pagó el precio que hermoso ¿verdad? puedes pasar al siguiente vamos a ver ahí esa palabra redención lo que os acabo de decir pero con las tres palabras que hay en el original en griego la primera palabra es agorazo que significa comprar en el mercado esta palabra nos habla acerca de ese comercio que hay en un comercio de esclavos ¿cuántos vieron aquella antigua serie Punta Quintes? suena como compraban a los esclavos negros ¿verdad? en la época aquella raíces en la época aquella en Estados Unidos hace casi 200 años pero realmente ese es el concepto de la antigüedad de aquella época que en aquella época era muy común en el Medio Oriente también era común comprar esclavos ¿verdad? la otra palabra es exaborazo que es comprar y sacar del mercado es decir la palabra lo que se expresa es que con un esclavo que era comprado era sacado de ese mercado ya pertenecía a alguien le pertenecía al dueño y luego viene la tercera palabra que es la palabra lutro que significa soltar que significa también poner en libertad mediante el pago de un precio eso es lo que hizo Yeshua él nos compró él es nuestro señor nuestro Adán nosotros nos ha comprado por un precio con el cual ya no le pertenecemos a nuestro antiguo dueño nuestro antiguo dueño sabéis quién era ¿verdad? era Hasatán y él hacía y deshacía con nosotros como le daba la gana pero ahora ya no tiene autoridad para hacer eso sobre nuestras vidas porque el precio ya fue pagado la espalda de Yeshua fue completamente molida por aquellos latigazos para que ahora ese precio cuando venga el enemigo y quiera esclavizar algún área de tu vida tú vengas para el momento ¿te acuerdas de lo que hizo el señor por mí? lo hizo por mí y si lo hizo por mí tú tienes que salir corriendo ¿verdad? ese es el precio que pagó Yeshua él pagó el precio para hacernos verdaderamente libres ¿amén? siguiente vamos entonces a ver esa aplicación que podemos tomar por causa de esa sangre que brotó de la espalda azotada por nuestro señor Yeshua la primera aplicación es para cuando haya algún tipo de enfermedad hay alguien que tenga alguna enfermedad alguna dolencia hay alguien que no le duela nada que se encuentre 100% bien que me diga el secreto como lo hace para lanzarnos como una lechuga ¿a que no? todos o sea que esta sangre la tenemos que aplicar todos en nuestras vidas cuando tú vas al médico y te dan una pastillita ¿tú qué haces? coges la compra la dejas en el escritorio y dices mañana a ver si me la tomo que hoy no tengo tiempo y te dicen la pastilla todos los días todos los días fielmente tu pastillita para ver el resultado así que esa sangre ¿qué tienes que hacer? el pastor Valentín un día me predicó de que esa sangre tiene poder para sanar mi vida pero esto de ponerme ahora a orar mañana la haré un día más de enfermedad ¿verdad? así que tenemos que seguir ponernos ahí a clamar por esta sangre ¿para qué? para recibir el milagro de la sanidad de nuestra vida quizá no lo veas de un día para el otro pero tenemos que ser constantes igual que tenemos que hacer nuestra parte también en lo natural hemos visto esta semana en la parasha en el lítico 11 ¿no? como el señor nota las instrucciones de cómo aprender a alimentar nuestro cuerpo para vivir en sanidad para recibir ese alimento que le va a ir bien para nuestro cuerpo él no tiene manías él no te dice que no coma cerdo por fastidiarte te dice que no coma cerdo básicamente porque le va a caer mal a tu cuerpo y te vas a enfermar no es por otra cosa aparte de la parte ritual y todo eso pero el señor siempre que hace algo por su pueblo siempre que le da alguna instrucción es por tu bien es por tu bendición amén así que esa es la primera aplicación para cuando hay alguna enfermedad pero no solamente física hay enfermedades que son ¿de dónde? mentales emocionales del alma para eso también Yeshua tiene remedio porque hay personas que están enfermas del alma algunas las saben y otras ni saben que están enfermas del alma pero para eso también apareció Yeshua el Hijo del Eterno para desbaratar toda enfermedad del alma para traerte sanidad por completo en todo tu ser que todo tu ser espíritu alma cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Yeshua amén y luego hay una segunda aplicación que es para cuando algún tipo de pecado domine tu voluntad hay veces en la cual puede aparecer en nuestra vida manifestaciones de ira ¿sabes lo que es la ira? que pegas un puñetazo en la puerta aquí estoy yo y eso es un carácter que no se le parece al carácter del Eterno eso hay que dominarlo hay que dominarlo hay que dominarlo las armas de nuestra milicia no son carnales familia son espirituales son poderosas en nuestro lojín para la destrucción de fortalezas decía el apóstol Pablo y este tipo de dominio que hay veces en área de nuestras vidas son fortalezas que el enemigo logró crear en nuestras almas y eso hay que desbaratarlo y para eso Yeshua también pagó el precio de su sangre amén además de ira pues vicios hay gente que por ejemplo tiene el vicio del cigarrillo por ejemplo y llevan años de creyente incluso en la iglesia y no son capaces de sacarse ese vicio porque no saben cortar hay que cortar la atadura espiritual hay que aplicar la sangre en esos momentos para que la persona sea libre en esa área vicios adicciones cosas similares otra aplicación para cuando haya un corazón rebelde rebeldía rebeldía es yo yo primero yo luego yo y al final yo 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 para mí yo yo para mí pero es cuando una persona dice hágase mi voluntad el Señor no la tuya no el Señor dijo que hay que aprender a orar al revés hágase tu voluntad pero cuando tú le dices hágase tu voluntad y te giras tu voluntad en vez de la del Señor ahí hay algún problemilla y cuando eso persiste y persiste y cada vez es más fuerte pues hay que empezar a tratar ese tema y luego también fue derramada esa sangre del Señor y tiene una aplicación para el área de las finanzas y a mí me gusta hablar de finanzas no de economía porque economía significa lo poco que tienes guardarlo y ahorrarlo para cuando no tengas esa mentalidad no es bíblica hermano y hermana finanzas es tener lo que el Señor te da para ponerlo a la disposición de cuando haga falta para poder multiplicar y abrir la puerta de los cielos la ventana de los cielos tomar las llaves correctas para que nunca tengas escasez también en el área de las finanzas amén así que es una llave también la sangre de Yeshua para aplicar siempre que tú seas obediente y estás haciendo lo que la palabra dice no esperes milagros del Señor en la finanza si no es capaz ni de dar algo en la ofrenda ¿verdad? o sea que todo tiene su área muy bien y luego hay cuatro beneficios que nos podemos encontrar por medio de esta preciosa sangre que fue derramada cuando su espalda fue azotada lo primero es tener derecho a esa redención plena que hemos dicho antes que era la redención cuando Yeshua paga el precio por nosotros y al pagar el precio por nosotros quiere decir que ahora Él es nuestro Señor y le vamos a dejar que Él sea Señor de todas las áreas de nuestra vida y vamos a tener derecho a echar al enemigo de cualquier área de nuestra vida donde Él aún tenga ciertas influencias pequeñas o grandes pero al final la redención plena quiere decir con lo que dijo el Señor cuando le vino cuando le vino Satanás ahí a tentarlo que le dijo marcha de aquí no tienes parte conmigo entonces ¿tiene parte contigo el enemigo o solamente el Señor tiene parte contigo? hay que hay que aplicar esa sangre para que no le dejemos ni lo más mínimo al diablo en nuestras vidas hermano o hermana hay que cerrarle todas las puertas las puertas las ventanas con candados con todo lo que haga falta ¿verdad? ahí para que el diablo no entre ni por asomo bueno ese es el primer beneficio el segundo es el derecho a recibir sanidad de cualquier enfermedad en tu cuerpo cualquier dolencia pero como hemos dicho antes también en tu alma ¿eh? cualquier enfermedad que haya almática en tu alma emocional psicológica todo eso tiene que ser tratado por el poder de la sangre de Yeshua administrado por la palabra del eterno cuando el ruaje el espíritu de santidad viene y empieza a ministrarte con su palabra luego hay un tercer beneficio que sería esa libertad experimentar lo que es libertad de la esclavitud del pecado y también ese espíritu de rebelión que decíamos antes tenemos que ser libres de cualquier área si hay alguna área en tu vida donde dices llevo años incluso nadie quizás sepa qué área sea nunca se la has comentado a nadie nunca la has confesado pero hay un área en la cual tú dices caigo y caigo y caigo y no soy capaz y me levanto pero vuelvo a caer sabes una cosa esta sangre fue traída a nuestras vidas fue derramada por nuestro maestro Yeshua para darte la victoria completa y que no vuelvas a caer bajo la esclavitud del enemigo en cualquier área de tu vida y luego el cuarto beneficio es esa libertad financiera ¿sabes qué quiere decir eso? que ya no tienes que estar padeciendo a primero de mes para pensar cómo vas a llegar a final de mes hay creyentes que aún vienen así cuando están a primero de mes vamos a ver las cuentas el pago el pago no sé qué los gastos y la comida y esto y lo otro el colegio madre mía ¿cómo voy a llegar ahí el mes? este mes tiene 31 en vez de 30 ¿cómo hago verdad? y algunos están dándole vueltas al tema pero cuando en febrero todos los años todos los meses tendrían que tener 28 porque al menos se hace más aliviado no no se trata de contar se trata de que ya no tengas que contar eso es libertad financiera cuando llegas a un punto en que dices yo sé que tengo el dinero suficiente en el señor para poder llegar a final de mes incluso aunque tú abra la cartera la tengas vacía en ese momento de eso se trata no de que tengas ahí mil euros guardaditos ahí en una buchaca escondida por ahí en un cajoncito y digas si hay algún problema yo echo mano de ese dinerito y así llego hasta el final de mes eso no es libertad financiera libertad financiera es aquí mira empieza por aquí por aquí empieza sigue por aquí por la buchaca por el bolsillo cuando tú eres capaz de dar al señor lo que le tienes que dar pero también esa libertad financiera se manifiesta cuando cuando tú vives igual si es el día 1 el 5 el 10 el 20 el 30 el 35 el 31 hasta donde lleguen los días del mes da igual porque tú sabes que el señor va a ser fiel porque tú él eres fiel en el área que te toca en tu parte y por la sangre de Yeshua derramada allí en esos latigazos el señor te hizo libre de toda maldición y finanzas eso es lo que el señor ha hecho y si no lo ha hecho en tu vida créele que lo va a hacer amén así que Yeshua fue flagelado flagelado quiere decir que fue azotado por los romanos recuerda un látigo el peor que ha existido en la historia el látigo de los romanos tomando nuestro lugar el tuyo y el mío para que para que no tengamos que soportar más los azotes de la enfermedad porque la enfermedad en nuestras vidas actúa como un azote ay que me duele ay que no puedo es que hoy no voy al culto porque me encuentro fatal verdad cuantas veces nos pasan esas cosas y tenemos que luchar y conforme nos hacemos grandes Miguel y yo los demás nos hacen grandes Miguel nosotros estos jóvenes ay ahí estamos ay que el achaco y el dolor las enfermedades no puedo pero con las enfermedades el señor derramó su sangre amén y además esto pues todo eso una sola gota de la sangre es suficiente no hace falta ni que sea toda la sangre de Yeshua porque es tan potente ¿sabéis lo que es la nitroglicerina? ¿sabéis que la inventó? quien la descubrió que la usó por primera vez Alfred Nobel ¿no suena? el de los premios Nobel él fue el inventor de la nitroglicerina bueno el que la descubrió vamos el que empezó a usarla y él haciendo pruebas en su casa en una ocasión explotó porque es una sustancia muy volátil muy peligrosa y murió un hermano suyo y eso lo traumatizó un poco en aquel momento pero él siguió investigando porque sabía que aquello tenía mucho potencial y al final cambiando unos elementos él logró descubrir lo que es la dinamita y sabéis que la dinamita tiene poder ¿verdad? unos cartuchos de dinamita y en las canteras por ejemplo en las minas revientan aquellos pedroscos tremendos y abren caminos y hacen de todo ¿verdad? incluso la nitroglicerina sirve para los parches de nitroglicerina para los que tienen problemas con el corazón ¿no? pero me refiero de que una sola gota de sangre de Yeshua más poderosa que toda la dinamita que hay en este mundo que todo todo lo que haya que cualquier bomba atómica la sangre de Yeshua además ¿sabes una cosa? está viva viva actualmente está viva esa sangre no caducó cuando fue derramada no se secó y se murió no es como nuestra sangre cuando nos morimos nos vamos al hoyo y se deshace todo la de Yeshua no la sangre de Yeshua es eterna tiene poder está viva el próximo turno vamos a ver por qué esa sangre está viva aleluya así que esa sangre solo una gota que tú apliques sobre tu vida es suficiente para redimirte de toda enfermedad de toda dolencia de todo aquello que hemos estado hablando que es capaz de hacer este derramamiento de sangre preciosa y voy a hacer una oración de sanidad modelo que podríamos hacer aplicando la sangre vamos a levantar la mano y vamos a decir padre con la autoridad que tú me has dado aplico la sangre que brotó del cuerpo azotado Steve la siguiente está ahí para los que lo vean ¿vale? aplico la sangre que brotó del cuerpo azotado y agado de Yeshua en el cuerpo de la persona que tú quieras la mía mi persona y declaro que la sangre del cuerpo y agado de Yeshua absorbe todo mal de ese cuerpo y lo arranca de raíz y ahora llevo toda enfermedad a la cruz donde queda completamente destruida con cualquiera de sus ramificaciones en el nombre poderoso de Yeshua Amén y Amén muy bien esto sería un poquito una guía evidentemente esto no es el Padre Nuestro que leo la oración así pero te da una idea de cómo tú puedes aplicar esa sangre para sanidad en tu cuerpo todos los que necesitemos sanidad y bien pasamos al tercer derramamiento de sangre de Yeshua la sangre que brotó de dónde de la cabeza de Yeshua por causa de esa corona de espinas que le pusieron los soldados romanos vamos a leer Mateo 27 28 al 30 esa sangre que nos da la conquista dice a ver cómo empieza el versículo y desnudándole así que él fue desnudado le echaron encima un manto de color escarlata y pusieron sobre su cabeza que una corona tejida de espinas y además que le pusieron una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él los soldados romanos que hacían le escarnecían diciendo salve rey de los judíos que gran rey que eres con tu carita verdad ahí con tu mantito pulpo se estaban burlando y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza ¿dónde le golpeaban? en la cabeza sobre la corona de espinas y se clavaba ahí y como dice Miguel a cada golpe de la caña más se clavaba la corona ahí sobre la cabeza más sangre salía de su frente de su rostro de toda la parte esta donde estaba la corona más sangre y más sangre y más sangre caía así que Yeshua ¿qué hizo? él derramó esa sangre que brotó de su cabeza cuando los soldados le pusieron esa corona de espinas y lo que hicieron fue incrustarle ahí clavarle bien clavada esa corona de espinas eso tuvo que ser tremendo porque ¿hacia dónde iban esas espinas? hacia toda la zona donde está tu cerebro es la zona donde además recibe el impacto de todo el dolor del sistema nervioso del cuerpo o sea que aquello tuvo que ser terrible si ya llevaba después de esto ¿qué llevaba encima? ¿recordáis? ya llevaba toda la espalda completamente machacada ahora encima le están clavando esa corona se la están incrustando ahí pero ¿con qué propósito estuve en la siguiente? ¿con qué propósito el Señor permitió que le clavaran esa corona de espinas sobre su cabeza? te recuerdo todo eso fue porque Él quiso todo eso fue voluntario ¿qué dijo en una ocasión? yo le digo a mi padre mándame una legión de ángeles la arreglamos todo pero él dijo no yo voy a ponerme en el lugar del primer Adán yo voy a pagar el precio que el primer Adán es incapaz de pagar por sí mismo así que Él lo hizo y derramó su sangre que brotó de su cabeza por causa de esa corona de espinas ¿para qué? para revertir toda la maldición que entró al mundo cuando Adán y Eva pecaron allí en el Edén y todo eso que hizo además cuando pecó Adán cuando pecó Eva todo eso la esfera de dominio que se le había concedido en la creación de Adán la estaba perdiendo la había perdido pero no solamente aquí en la tierra es interesante ese detalle que yo he puesto ahí perdió la esfera de dominio en los aires ya que Satanás se convirtió en el Señor de este mundo y cuando tentó a Yeshua que le dijo yo soy el dueño de todo lo que hay aquí a quien quiero se lo doy a quien quiero se lo quito así que él tenía completamente dominado al primer Adán el enemigo ¿verdad? y cuando dice que pierde la capacidad de dominio en los aires cuando nosotros la recuperamos a través de Yeshua y vemos aquel capítulo 6 de Efesios es porque nosotros hemos sido habilitados por esa corona de espinas para pelear esa batalla en los aires de la cual nos habla de Efesios 6 ¿amén? así que ese es el propósito que tenía Yeshua romper ese espíritu de maldición que había caído sobre toda la humanidad cuando la maldición que se le da a Adán al ser expulsado del Edén ¿recordáis? lo que se le dice vas a sudar la gota gorda para agarrarte el pan y la tierra además te va a crecer con muchos espinos y dale sale la corona de espinas muy bien vamos a ver las tres aplicaciones de esta de este tercer derramamiento si lo tienes ahí vale la primera aplicación sería para cuando nosotros queramos cuando vayamos a conquistar nuevos espacios en nuestra vida ¿qué quiero decir con eso? cuando tú te creas una meta un propósito pues para tu próximo año para tu próxima temporada tú por ejemplo estás soltero tienes novia y dices me voy a casar voy a formar una familia y todo ya te haces planes de que todo va a ser maravilloso y de repente de la noche a la mañana todo se te pone patas arriba se te empieza a complicar la ecoterapia del trabajo te peleas con la pareja no sé si te vas a casar no te vas a casar todo está al revés ahora cuando tú querías conquistar un área en tu vida y dices yo voy a conquistar y voy a formar una familia ahí empiezan los problemas y hay otros por ejemplo la finanza luego está a nivel nacional los políticos o también de si tienes una empresa eres una empresaria ¿no? también en el área ministerial cuánta gente creyentes que quieren que se preparan para el área ministerial pero en el momento en que van a dar el paso o recién dado el paso algo sucede que frustra el ministerio en su vida el enemigo lo arrebata el enemigo lo apaga completamente pero señor si te dio un ministerio quiere que ese ministerio funcione en tu vida ¿amén? entonces para eso es esa aplicación para que puedas conquistar realmente y no seas conquistado por los contraataques y los planes del enemigo contra tu vida esa sería la primera aplicación vamos a la segunda la segunda sería para que cuando la tierra produzca esos espinos en tu vida cuando haya esa maldición de finanzas recordad que le dijo el señor Adán ibas a sudar la gota gorda para ganarte el sueldo y llegar a final de mes eso es lo que le estaba diciendo el señor Adán entonces cuando cuando tú pasas por esa situación es cuando tú puedes revertir eso esa situación de escasez como he puesto ahí también esa situación de que tienes que esforzarte incluso que tener hasta dos y tres trabajos para poder llegar a final de mes todo eso puede ser revertido lo sabías todo eso son maldiciones que tienen que ser rotas en el nombre de Yeshua y para eso el señor te dio un arma tú hermano hermana no necesitas tener dos trabajos para llegar a final de mes ese es el diseño del diablo ese es el diseño de esa sociedad que trabaja para el enemigo al final quien está detrás de todo ello no es el señor es el enemigo así que el señor puede darte la bendición de tener tu trabajo en las mejores condiciones de acuerdo a tus actitudes también evidentemente no todos podemos optar a ser médicos si no estudiar ni siquiera una carrera de médico ¿verdad? pero sí conforme a tus actitudes el señor te puede dar la mejor bendición en tu trabajo y que puedas llegar tranquilamente a final de mes ese es el plan que tiene esa es la aplicación de esta sangre y para eso la tomamos para romper esas maldiciones en nuestras vidas amén luego tenemos la tercera aplicación y es para cuando haya algún tipo de maldición territorial oponiéndose a la conquista que nosotros nos proponemos ¿a qué me refiero? cuando tú vives en un lugar el enemigo te puede atacar directamente a ti directamente por causa de maldiciones generacionales familiares o te puede atacar por causa de lo que se ha liberado en los aires contra la ciudad o el lugar donde tú vives esa es otra forma de opresión que digamos que es externa que el enemigo trae así que eso también sería para aplicar como un elemento de guerra espiritual cuando nosotros intercedemos ahí sí que hay que tener discernimiento para saber si el enemigo te ataca por algo personal por algo de maldición familiar o porque hay algo en los aires en la zona donde tú vives que puede tomar ventaja el enemigo o quiere tomar ventaja el enemigo contra tu vida muy bien eso sería la aplicación luego tenemos tres beneficios y pasa de la otra tres beneficios que nos da el poder tener esta preciosa sangre de la corona de espinas esa sangre de la conquista y como se llama la sangre de la conquista el primer beneficio es para conquistar nuevos escenarios es decir el señor te va a habilitar por ejemplo que puedas tener esa habilidad para comprar tu propia tierra tu propia casa tu propio lugar donde tú vas a vivir ahí tienes una llave preciosa para tu vida para extender el ministerio también es una forma en la cual se rompe esa maldición de la limitación toda la vida ministrando a dos personas toda la vida con tres personas de la iglesia toda la vida si al ministerio el señor lo dio también para que se vayan abriendo puertas y podamos cada vez ser de más influencia las personas que hay a nuestro alrededor también es otro de los beneficios poder consolidar por ejemplo en el área de las finanzas aquel que tiene empresa como por ejemplo tenemos a Moisés y Sandra consolidar la empresa lograr incluso influenciar en la política hay diferentes niveles en los cuales diferentes escenarios en los cuales nosotros podemos entrar con ese espíritu de conquista quiere decir que nosotros seremos habilitados para tener una influencia sobre lugares y sobre personas en diferentes lugares y diferentes personas no todos somos llamados por ejemplo a tener una influencia en el área de la política pero puede ser que hay hermanos que sí que tengan esa habilidad y si no les dé esa habilidad para tener esa influencia o en otras áreas por ejemplo así que la sangre de Yeshua como veis lo cubre todo todo cualquier posibilidad de cualquier hermano mis posibilidades no son las mismas que las tuyas mis situaciones mis circunstancias no son las mismas que las tuyas a Dios no le importa para nada eso Él sabe que con tus circunstancias y tus situaciones Él va a actuar contigo con el ministerio con las habilidades con los dones naturales que Él te dio con todo puede el Señor actuar en tu vida amén otro beneficio es poder vivir bajo esa bendición de finanzas sin importar la condición social que tú tengas en tu país en tu ciudad en tu trabajo donde sea lo que te estaba diciendo antes vivir en bendición financiera quiere decir que no importa si hay afuera el telediario que te estaba diciendo todos los días estamos entrando en la depresión de la crisis sin precedentes en los últimos 25 años Matías Prats informó tú te pones a escuchar el telediario y que son malas noticias y hoy la bolsa se ha desplomado y la raya que baja se sale de la tele de tanto que ha bajado de lo mal que estaba ¿verdad? pero da igual lo que diga el telediario los noticias tu vecino tu jefe da igual ¿sabes quién es al final el que te tiene que dar la paga? el Señor así es si tú le eres fiel a Él ¿os acuerdas de Malasquías 3? estoy muy enfadado muy enojado dice el Señor estoy muy triste porque me habéis robado ¡ah! que te hemos robado Señor no bueno si te empiezo a decir la lista los viemos la ofrenda la ofrenda todas las cosas porque os habéis olvidado de mí os habéis olvidado de mi casa la casa del Señor y luego queréis el milagro luego me decís Señor es que yo quiero ¿quieres milagro? y tú no haces nada por obedecer la palabra al Señor o sea esto es una parte de cada uno ¿verdad? así que el Señor quiere que vivamos en bendición financiera ¿cuánto lo creen? si ya la tienes retenla que no te la robe el diablo y si no la tienes pelea por ella ahora te estoy dando un arma poderosa la sangre que brotó de la corona de las pinas es la sangre de la conquista también en finanzas ¿amén? y otro beneficio final es desarraigar toda maldición territorial que opere donde en alguna zona específica donde tú estés viviendo si tú sientes algún tipo de opresión algo que hay también en eso puedes aplicar la sangre para que el enemigo no gane ventaja sobre tu vida y viene acabado con esto vamos a acabar hoy lo he hecho un poquito rápido para que no se os haga pesados y vamos a acabar haciendo una oración si pasas a la otra escribes lo que está ahí vale muy bien vamos a hacer esta oración igual que con la otra que hemos hecho antes vamos a hacer como una oración digamos de guía modelo ¿vale? para poder tomar idea de cómo orar aplicando esta sangre de la corona de las pinas en la cabeza de Yeshua sobre nuestras vidas así que oramos todos juntos Padre aplico la sangre que brotó de la cabeza de Yeshua por causa de la corona de espinas y ahora declaro que esta sangre remueve toda maldición que tocó mis finanzas mi tierra y mi familia declaro que por esta sangre de la corona de espinas en Yeshua mi imagen es totalmente restaurada mi descendencia será totalmente protegida mis hijos serán totalmente bendecidos en gran manera mis hijos serán iluminados y llenos de compasión adonai el señor los usará para que bendigan a otros señor te damos gracias porque tú nos guardarás del temor del espíritu del temor y porque tenemos esa unción de la conquista ahora declaramos somos más que vencedores gracias padre porque nos honras en todos los aspectos de la vida yo sé que con nuestro testimonio el enemigo es destruido es avergonzado ahora y para siempre y es por el poder de la sangre de la corona de espinas en el nombre de Yeshua nuestro Mashiach amén y amén amén muy bien el señor os bendiga hasta aquí os comparto estos dos derramamientos nos quedan cuatro más bueno más el de la circunción tocaremos algo también muy bien hasta aquí